Gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, felicitar a don Luis Cayo y al CERMI por haber llegado hasta aquí. Es un honor y un orgullo poder debatir una iniciativa legislativa popular en esta Cámara. Y somos muy conscientes de las dificultades que atraviesa la ciudadanía para poder traer una propuesta a esta Cámara. Ya ese debería de ser el debate, modificar este proceso, facilitarlo. Y, por supuesto, garantizar que no solo se debata, sino que también se tramite. Eso debería de ser casi que por ley. Bueno, en España, como creo que todos y todas sabemos, hay dos millones de personas en situación de dependencia. Eso significa que son personas que, para las tareas más básicas de su vida diaria, necesitan apoyo en mayor o menor medida. Y ante estas situaciones, ante una ley que todos también reconocemos que tenía muchas limitaciones, muchas carencias, y también suponía, a su vez, un paso adelante, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Bueno, pues la sentenció casi que a muerte, con el Real Decreto 20, barra 2012, del 13 de julio. Y eso supuso casi un atentado directo para la vida de muchísima gente. Nos dejaron una hazaña, una hazaña de 400.000 personas en lista de espera. Nos dejaron más de 150.000 personas que han muerto en estos cinco años esperando una ayuda que tenían reconocida. Nos dejaron 170.000 personas sin cotización a la Seguridad Social. De ellas, 146.000 eran mujeres. Y, bueno, también resulta realmente muy preocupante que un tercio de las personas que se encuentran esperando esta ayuda son grado 2 y grado 3, es decir, severos y grandes dependientes. Y muchas más modificaciones que vinieron en este Real Decreto, como, bueno, empeorar ese servicio de ayuda a domicilio o, bueno, también atacar la complementariedad y flexibilidad de las diferentes prestaciones que ofrece la ley de dependencia. Y algo más, que es lo que hoy traen ustedes a esta Cámara, ¿no? La aportación de los usuarios, el llamado copago, que se incrementó en más de un 20%. Estas aportaciones, en primer lugar, suscitan un debate político que, bueno, hoy podemos tener esta reflexión y espero que podamos tenerla también en el Pleno. Pero, sobre todo, dejaron a muchos dependientes en este país con una grave reducción de su patrimonio. Y entrando ya a valorar de manera concreta esta ILP, nos preocupa que pueda legitimar, en cierto modo, esas políticas de privatización que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en el sector de la dependencia. Es una propuesta que instaura el copago, efectivamente, según la capacidad económica, ¿no?, en función de los ingresos mensuales. Concretamente, ustedes lo cifran en unos 1.300 euros al mes y, a partir de ahí, las personas que tuviesen esta renta tendrían que hacer una aportación. Pero quiero reiterar la preocupación de nuestro grupo en que este copago abra la puerta a la destrucción de un sistema que debe ser universal y es garante de un derecho subjetivo. El copago, en el ámbito que sea, ya sea sanitario o servicios sociales, no deja de ser un repago por los servicios públicos. Y nosotros tenemos un sistema tributario que, sin duda alguna, habrá que modificar para poder atender a tantas necesidades que tiene nuestro país. Pero creemos que, en función de este sistema tributario que tenemos ahora mismo, que contempla que sean las rentas más altas quienes contribuyan en mayor medida con sus aportaciones, creemos que un copago solo conduce a que sean los dependientes quienes palien los recortes impuestos por el Partido Popular en cuestión de dependencia. La autonomía tiene que ser un derecho. Los niños no pagan por recibir educación obligatoria en un colegio público. Una persona con discapacidad y o dependencia no debería tampoco pagar por una necesidad y un servicio que debe ofrecerle la Administración del Estado. A nuestro juicio la dependencia necesita una modificación urgente. A nuestro juicio debe ser la derogación del Real Decreto 20 barra 2012 y todas las barbaridades que aportó a esta ley. Y, por supuesto, y aquí coincidimos con el compañero Olori, hay que garantizar vía presupuestaria la supervivencia de la ley de dependencia y restituir de manera inmediata los casi cuatro mil millones de euros que el Partido Popular ha recortado en materia de dependencia. Simplemente decir aquí hoy que nuestro compromiso con la dependencia, la ley de dependencia, es absoluto, como también lo es con la democracia. Así que tendrán, como ya lo dijimos el 27 de abril, nuestro apoyo y nuestra garantía de que vaya a trámite. Y, cuando llegue, presentaremos enmiendas en función de la posición que hemos expuesto aquí. Gracias.